Joder, pues le afectó mucho, aunque sabía lo que había, pero le afectó. Yo sé que se dio cuenta, porque entonces en casa mi hermano guardaba armas, yo las vi, pero ya después de eso mi padre me dijo, oye Fernando, dile a Alberto que mentirle eso de aquí, porque menos mal.